¿Dónde estoy? ¿Pasado, futuro, presente, pretérido, plus, cuan perfecto? ¡Hola! Aquí estoy dándole. Venga, venga, retrocediendo en el tiempo, retrocediendo en el tiempo. Bien, entonces estoy en el presente. Os voy a explicar una de las reglas no escrita más importante en la historia de la música. Una buena portada equivale a un buen disco. Contra más bonita sea la portada, mejor será el disco. ¿Por qué? Es así, tal cual. Nos vamos a los 60, nos vamos con los Beatles. Empezaron con su popular music. Perdonadme por mi inglés de caramanchel, es lo que hay. Pero empezaron con el Yeah, Yeah, She Loves You, Hard Day's Night, Love Me Do, Pim Pam. Canciones muy populares, canciones muy alegres, canciones que enganchaban. Canciones cursis. Yo soy el primer cursis y a mí me encanta. Me encanta toda la discografía de los Beatles. Pero ¿cuándo dieron el salto realmente cualitativo? ¿Cuándo hicieron? Este pedazo de disco con esta pedazo de portada. Revolver. Con himnos como Eleanor Rigby. ¿Por qué? Bueno, bien es dicho que los Beatles empezaron con el tema. Bueno, este tema durante toda su etapa musical lo mantuvieron. Pero se metieron en el fondo de la materia con el LSD, que es un ácido que provocaba alucinaciones. Y su música empezó a cambiar. Se empezó a nutrir de nuevas sinfonías, nuevos instrumentos. Vamos con este disco. Para muchos, el mejor disco de los Beatles. Desde luego, es uno de mis preferidos. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bueno, escuchar este disco es como entrar en un circo y ver un montón de actuaciones con un montón de artistas, un montón de malabaristas, un montón de situaciones en la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Es una experiencia que te transporta al más allá. No solo es una experiencia sonora. Con ese matiz de instrumentos logran, lo que os he dicho, uno de los mejores discos incluso de la historia de la música. Y ejemplos de portada tenemos las de Pink Floyd, tenemos las de Super Tram, tenemos las de Nirvana. Una buena portada equivale a un buen disco. Pero como aquí estamos en música de gasolinera, este grupo frecuenta mucho las gasolineras por aquella época. Y por lo tanto, esta portada tan bonita, este disco es El Patio. Y es el disco debut de Triana. Y podríamos estar hablando de uno de los discos más brillantes que hay en cualquier debut de una banda. Y también podríamos hablar que Triana, a nivel de complejidad instrumental, es el mejor grupo de la historia de música en español. Yo lo digo, yo lo siento así y para mí lo son de forma totalmente merecida. Y os preguntaréis, ¿y qué toca a Triana? ¿Cuál es el género que toca a Triana? Pues es muy fácil. Rock, progresivo, sinfónico, andaluz, flamenco. Es un tipo de música que se escuchaba en los 80 y ya me imagino a estos tres chavales en un patio andaluz, como el nombre de su primer disco, pues hablando, decir, ostras, esta música nos mola. Y yo creo que nosotros lo podemos hacer incluso mejor, porque nosotros somos flamencos, flamencos autóctono. Y el flamenco autóctono tiene aquello, tiene lo que dicen su duende. Y acoplaron el flamenco a esta música sinfónica y progresiva, creando una música con una serie de matices del todo impresionantes para alucinar pepinillos. ¿Qué dices, José? Y sonaba... vamos, no voy a decir la palabra, pero sonaba muy bien. Y hoy, aquí, en Música de Gasolinera, esto no es un patio andaluz, pero vamos a hacer un viaje al lado, antes que se me olvide, malditas carreteras otra vez. Jesús de la Rosa, el alma creativa de Triana, falleció en un fatídico accidente de tráfico, dando fin a uno de los grupos más brillantes que había dado la historia de la música española. Una pena. Y vamos con nuestro pequeño homenaje a esta gente tan grande. Y ante tal evento de tal magnitud, otra vez he decidido contar con mi amigo José de Quirós, que me eche una mano, porque yo con estas bestias pardas no puedo. Así que, José, ayúdame. Un, dos, tres y... Y ayer tarde al lago fui, con la intención de recordar algo nuevo. Y nos reunimos allí y todo empezó a surgir como un sueño. Creo recordar que por la noche el pájaro blanco echó a volar en nuestros corazones en busca de una estrella fugaz. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer. Porque a mí me atormentaba en el alma. Y me atormentaba en tu vida. Y soy yo y no me atormentaba en tu casa. Y se reunimos con gran pasión que vivas para ti. Como yo vivo ni Zanguote Como yo vivo niña por ti Abre la puerta niña Que el día va a comenzar Que entienden todos los sueños Que pena va a despertar Mañana amanece La vida y una ilusión De todo lo que se retuerce Y dentro del corazón Hay una puerta niña Que la llaman el amor Donde bailan los dulceros Y la luna con el sol Esta ha sido me recuerdo a Triana Un grupo fascinante Y Básico en las gasolineras Básico en aquellos tiempos ¡Chao!